7.20 de la mañana, lo adelantamos, vamos a hablar con Darío Yueri. Darío Yueri es periodista, analista político de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás Darío? Buenos días. Bueno, ¿cómo le va, estimado Antonio? Amables oyentes, buenos días. Muy pero buenos días. Y evidentemente, la sociedad a la hora de votar hace lo suyo, y por ahí queda con la nariz contra el vidrio, ¿no? En algunos análisis previos, por ejemplo, nosotros estábamos convencidos, y después veremos las razones, ¿no? Que esta elección iba a tener un porcentaje de votantes similares, o similar al de hace dos o cuatro años atrás, y no, fue el 64 o 65, el porcentaje total, cuando creíamos que iba a ser el 70, que era lo normal, ¿no? 64 o 65 a nivel provincial. Sí, sí, sí. Estaba hablando de la provincia. ¿Y en Rosario, en Rosario, parecido o menos o más? Mira, hubo lugares que estuvo rondando el 70, lo que pasa que fue el 64.08 promedio, ¿no es cierto? Después hubo, por ejemplo, en una localidad como Josefina, ¿no? Departamento Castellano, me contaba anoche un referente de Puyaro, ahí fue el 75% de la gente a votar, ¿no? Por supuesto, en la localidad es más chica, no hay problema, en la localidad es más grande, a lo mejor el hecho de que algunos se enterase que había cola de una cuadra, ayer acá pegaba el sol, supongo que en Rosario también, ¿no? Entonces, por ahí desistieron, temor por el coronavirus, cosa que no lo veo mucho porque la gente va al supermercado, pero bueno, esa apatía, ¿no? Fruto de la desesperanza o la bronca, de alguna manera quedó reflejada, vamos a ver qué pasa en noviembre, pero bueno, la verdad, bueno, eso fue una de las que no acertamos. Tampoco acertamos, no, porque vamos a contar las pérdidas, en el tema del peronismo. Nosotros decíamos que de 28 puntos para bajos tenía serias chances de ganar Rossi por la fuerza de la militancia, y Perotti de 32 para arriba, como iban a entrar los independientes, ganaba. Bueno, Perotti ganó con el 29, subestimé el aparato, ¿no? Subestimé la millonada, yo creo que todo lo que vino ahorrando Walter Agosto en estos dos años, porque realmente fueron, o sea, los votos de Lewandowski y de Mirabella, si vos después, está bien, nunca sabremos cuánto invirtió el gobierno, ¿no? Pero yo creo que son carísimos, igual que los de la candidata concejal acá en Santa Fe, ¿no? Y Rossi la remó con dos descargadientes, convengamos, ¿no? ¿50 millones de pesos puede ser para la campaña de Lewandowski y Mirabella, o me quedo corto? Mira, sí, 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 porque en redes sociales nomás tenían 86 millones de pesos, está bien acumulado, ¿no? Acumulado, dando a conocer la gestión del gobierno. Pero sí, ponerle 50 millones de pesos, el chico no los tenía ni ahí, ¿no? Tal vez no es consuelo, pero lo doblegó. Lo que pasa es que las caras anoche en el búnker del Frente de Todos, de cara al 14 de noviembre, es decir, bueno, está bien, ganaron anoche, pero qué va a pasar en noviembre. Está bien, hay un consuelo, a nivel nacional le ha ido mal al frente de todos. Santa Fe no tenía por qué ser la excepción. Pero en noviembre la cosa se viene muy peligrosa. Sacó más de 600.000 votos, anoche nomás, el 660.000 juntos por el cambio, ¿no? 490 y pico mil el peronismo. Ese 29% es piso o es techo, o es casi techo para noviembre. Si te quedás en 420 y pico, 500, juntos por el cambio, puedes llegar a 700 si te descuidás. Ahí en el sector de Rossi, más que nada en Movimiento Vita, anoche estaban a la expectativa de que le ganara a Rossi, pero que le ganara bien, que lo doblara, que le ganara Lewandowski a Rossi, quiere decir, pero que lo doblara para que pudiera entrar Tognoli en tercer lugar, ¿no? Porque con esta cuestión de paridad, si no, no, no entra. Hasta ahora entra Tognoli o se supone que tres diputados meten el justicialismo, ¿no? Sí, a ver, me parece que en noviembre va a ser un calco del 2017 que la elección que se renueva ahora. Cinco bancas para, bueno, por aquel entonces cambiemos ahora junto por el cambio, tres del peronismo y Mónica Fein ocupará la banca de Contigiani. No, no, no hay otra cosa a la vista, ¿no? Pero, bueno, llamó a la unidad. En ningún momento habló tanto de unidad del peronismo, ¿no? Inclusive pasó un mensaje, la foto no es todo, dijo. Porque, a ver, no va a haber foto de unidad en el peronismo, el Pupitra Ferri no va a ir al bloque de Calvo, ¿no? Nada cambiará en la legislatura, ¿no? Nada cambiará, ¿eh? Porque ahora no van a salir a hablar bien de Traferri. Traferri está convencido que Perotti lo quiere meter preso. Con Eder y Zapapietra mandados por Zahín. Y no le van a sacar eso de la cabeza a Traferri. Ni va a seguir con su bloque de seis, ¿no? Y el diputado es atomización donde únicamente a Perotti le quedó la diputada Bruera de... Bueno, la que le ha ido bien es Bielsa. Porque, a ver, ustedes que son de Rosario, Levandowski es Bielsa, no es Perotti. ¿Es Bielsa o es Gastaldi? ¿De quién? ¿O es Marcelo Gastal, digamos, el de Miurgo detrás? Sí, perfecto. Bien, pero el candidato de Perotti era Mirabella. Claro. No, que se lo va a juzgado de Pedro. Pero claro, si hubiera ido a Mirabella en lugar de Levandowski, que ya no hubiera hecho esta elección. Le hubiera ganado a Rossi lo mismo, pero no obligándolo. ¿Es el final político de Rossi, Darío? Nunca es el final político para el Chivo. Nunca. El Chivo la peleará dentro de dos años, no sé de qué. Porque, como él dijo, no abandona las convicciones. El Chivo va a morir de pie. A ver, si no hubiera salido esos 50 millones, a lo mejor perdía lo mismo, pero no lo obligaba Perotti. ¿No es cierto? Claro. El Chivo, volvemos al punto. Compitió con dos desgadentes contra el aparato oficial. Pero el aparato oficial no le alcanzó para una provincia que estoy viendo nada. Porque hoy en día los medios hacen infografía, ¿no? Y realmente cómo quedó pintada de amarillo. Fijate vos que para senadores solamente Vera, San Javier, Garay, Rosario y San Lorenzo. No le fue bien al Pipi y San Lorenzo. Pero para diputados quedaron tres nomás departamentos. Vera, Garay y San Javier para el frente de todos. El resto es todo amarillo. Claro. Entonces, Perotti es el gobernador. Cuando ve esta infografía se le pone triste. Los votos de Rossi puede ser que vayan a Delfrade, que pasó el piso electoral. Puede ser que vayan al socialismo, Mónica Feina, a otro lugar, si no se recompone la relación, digamos, con la lista de la adora. Va a haber una parte que no caerá todo en el peronismo. Va a haber una parte. Claro. Porque es un voto de centro izquierda, que bien decís vos, pueden estar identificados, 163.000 votos. Una parte va a ir a Delfrade, ¿por qué no a Clara García? Y bueno, algo se sumarán a los 330 y pico mil de la celeste y blanca. Pero bueno, ponerle que los lleve a 500.000, pero no veo mucho más. Y en Juntos por el Cambio, anoche, bueno, nos cambiamos, nos intercambiamos un par de WhatsApp con Angelini, estaba desnudado porque en el peor de los escenarios, ellos pensaban salir segundo. A ver, ahí estuvo la fuerza de la territorialidad. Dionisio Escarpín arrasó en el Departamento General Obligado. Pujero ganó donde tiene senadores, Neo. Y Angelini ganó Rosario. Claro. ¿No? Entonces, la territorialidad fue la territorialidad. Claro, Angelini no pudo imponerse, tal vez, en la provincia como el candidato pro. Amalia Granata le reprochará que lo escondieron en los afiches. En esta capital, los afiches estaban Angelini, Sarreta, Angelini, Bullrich. Muy poquitos con Granata. Muy poquito. Y a lo mejor alguno le reprochará a Granata que no salió a trabajar, porque va a haber reproches internos en el pro. Va a haber reproches internos. Salió tercero. ¿Es el final de Angelini también o no? Sí, 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 sí. Sí, el final. Yo creo que sí. Ya casi venimos a decirlo de manera contundente, ¿no? Ahora, no hay otro. Es el final, pero va a seguir siendo. Claro. ¿Qué otro candidato pro hay, no? Que haya sacado 160.000 votos. No hay. Bueno, Roy, ¿cuántos sacó? Ahora no tengo la cifra. Roy es otro de los que está desde el comienzo, pero también, bueno, no le fue bien. A ver, vamos juntos sacó en total 108.000 votos. Habrá estado por ahí, porque no fue mucha la diferencia. Los senadores arrastraron a los diputados. Pero, no, si hay diferencias muy pocas, ¿no? 16.40, Corral salió cuarto. Por eso, Corral también en política ya fue. En el pleno, bueno, verán cómo barajan y dan de nuevo, cómo se juntan esta semana. Ojo, a lo mejor se les pase hoy. Era la bronca de anoche, la excitación, ¿viste? Cuando se sacan una amarilla a un jugador de fútbol, dice, bueno, venía con la adrenalina full, se me fue la pierna, no era mi intención. Bueno, anoche no reconocieron el triunfo, de Lozada. Vamos a pelear, la vota imponado. Tenemos 70.000, en realidad eran 1.000. Vos te dabas cuenta que había, en audios que recibíamos, había mucha efusividad propia del momento. Porque está todo el mundo, pero perdimos los dos senadores. Claro. Este es el regreso triunfal de Julián Galdiano, porque, bueno, últimamente no le estaba yendo bien, pero inventó, sacó de la galera Carolina Lozada, que es la hermana de una militante de su espacio. Así es, así es, porque Carolina Lozada es un producto de Julián Galdiano, porque su hermana Georgina milita en Rosario con él. Exacto. Y ya está visto que los que ganaron anoche van a ser los senadores nacionales. El peronismo perderá a los dos senadores nacionales en noviembre. Va a ser muy difícil revertir esto, muy difícil. Vos decís que pierde los dos senadores, entonces. Pierde los dos senadores. Y entonces, ¿cómo quedaría...? Ahora la tenía Reutemann. ¿Cómo quedaría? ¿Dos para junto por el cambio, uno para el Frente Amplio Progresista? Clara García. Así quedaría, digamos, por un momento. No, bueno, quedaría dos para junto por el cambio, Lozada, el Carpín y Lewandowski, que sería el Senado de la provincia. Claro, Lewandowski, sí, sí, claro. Sí, sí, Lewandowski. No, la banca del contigiani la va a ocupar la famosa novena banca, Mónica Fein. Vuelve al Congreso, Mónica Fein. Ahora, bien dijiste vos, Gastaldi, el suplente de Lewandowski es un hombre de Gastaldi. No me acuerdo el apellido. Miguel, el suplente del senador de Rosario. Sí. El que va a reemplazar a Lewandowski en Rosario. El que va a asumir el 10 de diciembre. Es un médico relacionado a varios sindicatos y que hoy está a cargo de lo que antes se llamaba Zona 8, ahora no sé cómo se llama, bueno, es territorial, algo así del Ministerio de Salud. Miguel Rabia se llama, con doble V. Es un hombre de Marcelo Gastaldi. Sí, exactamente. Definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, hay un mapa ahora que se conforma en lo político, cómo va a quedar la Cámara de Diputados de la provincia, lo de Clara García, ¿no?, con el espíritu de Miguel Lipsi detrás, ¿no?, también haciendo una elección donde, bueno, doblegó a... O sea, lo de Hapkin es raro, porque Hapkin consolida su liderazgo en Rosario con Ciro Seiza, ¿no? Entonces... Ahora, acá te interrumpo, porque ayer hablábamos con algunos periodistas, vi a WhatsApp de Rosario, colegas, pero el candidato de Hapkin a senadores no le fue bien, Giustiniani, le fue muy mal, vamos, lo terminó doblegando Clara García, pero a Ciro Seiza sí. Entonces, la pregunta es, ¿los votos de Ciro Seiza son de Hapkin o son de Ciro Seiza? ¡Ay, qué pregunta, ¿no? Claro, porque si no Hapkin, si no a Giustiniani... Claro, si no a Giustiniani lo hubiera ido muy bien en senadores, digamos. Por eso digo, son de Ciro Seiza. Son de Ciro Seiza. Es cuando va a poner los ricos y famosos, ¿no? Claro. Son de Ciro Seiza. Pero bueno, Hapkin no se va a dejar empujar por el socialismo a la hora de negociar, ¿no? Hay una paridad de fuerzas. De acá al 2023. Porque ahora hay que ver qué hace el radicalismo, ¿no? Pujaro, qué hace... Bueno, cómo se juntan todos los... Anoche se estaba en el buque de Barleta. Bueno, y ahora tenemos que invitar al PS... No, el PS va a querer jugar por su cuenta. Se juntará con Hapkin. Y a Hapkin le dirá, vos vas por la reelección en Rosario. Clara García de candidata a gobernadora. ¿No? Y vamos a invitar radicales. Acá la gente de Barleta dice, bueno, salvo con Corral, que se llevan muy mal. Con Ancelini tenemos diálogo. Podemos armar un gran frente de frente. ¿No? Y con Carolina Lozada, obviamente, de candidata a gobernadora. Pero es que no hay otra. Porque si no le va a hacer a Ancelini si ganaba el Pro. Pero Ancelini salió tercero. ¿No? Entonces, si se impuso Carolina Lozada... Está bien. Me olvidaba. ¿Y por qué tiene que ser Carolina Lozada y no Pujaro? Fíjate vos, no pasamos las generales de noviembre. Ya estoy pensando en el 2023. Pero los políticos se adelantan. Por ahí quieren hacer el segundo gol antes del primero. Pero esto es así. Yo ya estoy pensando en el 2023. ¿No? Está bien. Pues ya lo dirá. ¿Y por qué tiene que ser Lozada y no yo? Bueno, no sé cómo lo dirimirán de acá el 2023. Primero hay que ver cómo se ponen de acuerdo para noviembre. No va a ser fácil. Corral, con el 16-40, fíjate vos que no cuela ningún diputado. Bueno, sí. Sacó 100... No, no cuela diputado, Corral. Corral no cuela diputado entre los cinco primeros. Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a poner a trabajar para el frente? Le vas a dejar libertad de acción a sus militantes. Y bueno, en definitiva la gente votará en noviembre como votará, ¿no es cierto? Y hay que ver qué hace el PRO. Está bien, Angelini tiene el compromiso nacional de la RETA. De decirle, laburá a Santa Fe. Ahí en noviembre tenemos que ganar. Pero bueno, a Rosario fue a apoyarlo Macri y Bullrich. Está bien, él ganó Rosario. Él ganó. Y Barleta ganó acá. O sea que hay todo un tablero que se rearma ahora, ¿no? Por lo pronto respiran aliviados en la Casa Gris. Aunque nunca ellos sospecharon del triunfo. Y de movida te decía, lo vamos a doblar al chivo. Cosa de la cual reconozco, yo tenía mi duda, si la elección era únicamente interna. Pero Perotti lo va a apoyar a Lewandowski. Esa era otra de las grandes preguntas. Digamos, porque siempre hubo una cuestión de celos entre Perotti y Lewandowski. Porque obviamente Lewandowski tiene votos. Y si sos gobernador, cualquiera que tenga votos y te pueda hacer sombra, te genera celos. El poder es así. Pero, ¿lo va a apoyar a Lewandowski en esta campaña? ¿O va a estar pensando más Perotti en su diputación provincial del 2023? Porque yo, si fuera Perotti, hago la de Lichich, termino mi gobernación, me refugio en la Cámara de Diputados y que, bueno, el peronismo, como se dice en el barrio, que se rompan los cuernos a ver quién lo conduce o quién es el candidato de la provincia. Y claro, Lewandowski ahora va a ser el candidato de Alberto y Cristina, ¿no es cierto? Y tal como viene la ola amarilla en la provincia, ¿quién sale a poner la cara por Alberto y Cristina? Claro, ese es el tema. Perotti estuvo en la foto ahora. ¿Estará en la foto en noviembre, en la boleta? No creo. No creo que en la boleta de noviembre Perotti esté en la foto. Va a ser Lewandowski-Sagnon. Fijate vos que Sagnon queda afuera del Congreso. Claro, queda afuera. Total, lo que le interesa a Perotti era posicionarlo a Mirabella y Mirabella ya entra, haciendo una mala elección. Mirabella sigue, que es lo importante. Claro, Mirabella sigue. Mirabella sigue. Y bueno, como bien decís vos, evidentemente, Perotti hará la gran Lich y la gran Bonfatti. ¿No? Si gana junto por el cambio la provincia en el 2023, él liderará tal vez la Cámara de Senadores, salvo que junto por el cambio arrastré también la lista de diputados con los 28, ¿no? Claro, claro. Pero estamos hablando del 2023. Pero es una palabra difícil. Yo no he hecho en el Guasapie con un par de ministros. Viste, tenés esa sensación agridulce de decir, bueno, le ganamos al Chivo. Le ganamos. Pero es Boca contra Patronato, ¿viste? Se puede concluir, se nos acaba el tiempo, Darío, interesantísimo como siempre, pero se puede concluir de que esta ha sido la elección de los ricos y famosos, porque, a ver, bueno, plata desde ya hay que tener para cualquier elección, pero si te pones a pensar los mejores electores, ayúdame si me falta alguno, Carolina Rosada, periodista. Lewandowski viene, o sea, ya tenía un mandato como senador provincial, pero venía del periodismo. Delfrade, que pasó el piso, también periodista. Acá en Rosario, Ciro Seiza, periodista. Cabatorta, periodista. Anita Martínez, periodista. Incluso el segundo, de Anita Martínez, que va a quedar tercero porque lo doblegó, Carlos Carloso, también viene del periodismo. Monteverde, que hizo una muy buena elección, no es periodista, pero es comunicador social. O sea, ¿hay que ser periodista y rico y famoso para triunfar en esta política? En esta capital, bueno, después de la experiencia de Jatón, anoche para aconsejar en... Bueno, digamos, sacó la mayor cantidad de votos individuales. Laura Mondino, que es una militante socialista, sacó 17.000 votos, pero junto por el cambio con cuatro listas sacó 50.000 y el frente de todos 40.000 votos. En esta ciudad, ¿no? Donde no había rico ni famoso, es decir, había militantes, ¿no? Acá en Santandercez hubo dos novedades. Fíjate vos, que estos son los pibes, ¿no? Este, un tal Ricardo Perman. Ricardo Perman, Saúl Perman, perdón. Saúl Perman, acá se lo conoce como el hombre del megáfono. Anda en una bicicleta, ¿no? Tiene una pechera que dice la causa, siempre en contra de Cristina. A ver, un personaje histriónico. Que vos decís, este tipo, cuando vemos que se anotó, ¿pero cuánto va a sacar? ¿Vos podés creer que sacó 6.000 y pico votos? El piso son 5.000. ¿Puede entrar como concejal, no? No, no creo, no creo, no creo, no creo. Te tiro la última perlita y se nos acaba el tiempo. La excelente elección de Ciudad Futura, Menado Tuerto. Averiguate esta. Tadía, Ciudad Futura, Menado Tuerto. Bueno, son los grupos emergentes. Acá en el sector se llama Barrio 88, que también son todos pibes, le ha ido muy bien. Un cantante de cumbia sacó 12.000 votos. Está ese voto bronca que va canalizado a otro lugar, ¿no es cierto? Los miléis. Muchas gracias por el contacto, Darío. Un abrazo grande, Antonio. Un gran abrazo, un gran abrazo, adiós.